62.000 fallecidos por COVID, la economía española destrozada, la valenciana también, millones de españoles en paro, una sanidad que comienza a estar desbordada y Podemos quiere proteger al antifascismo. No quiere proteger a los ancianos, no a los profesionales sanitarios, no a los autónomos, no a los hosteleros, no a los hoteleros, no, al antifascismo. Miren, que un gobierno, que un partido que está gobernando presente ahora, esto nos parece lamentable, porque es una pérdida de tiempo, porque es parcial y porque demuestran una vez más en esta Cámara que son incultos, ignorantes o peor, que son malos. Y por supuesto que estamos en contra del fascismo, yo creo que aquí no hay nadie que esté a favor del fascismo, pero ¿estamos a favor de los antifascistas? Pues bueno, depende. Sus socios de Bildu se declaran antifascistas. No sé, su protegido, le protegieron públicamente a Rodrigo Lanza, reconocido antifascista también, mató a un hombre por llevar unos tirantes con la bandera española. Son antifascistas. Y sí, el fascismo fue una de las razones por las que se fundó la Unión Europea, pero oiga, no es la única. Es que se dejan la mitad del problema, se dejan al comunismo. Por eso la Unión Europea habla de totalitarismo. Señor de fascismo y de comunismo. Hay una propuesta de resolución del Parlamento Europeo que me parece muy esclarecedora y ustedes votaron en contra. Le voy a leer algunos fragmentos. Considerando que hace 80 años la Unión Soviética Comunista y la Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión por el que Europa se repartía entre estos dos regímenes totalitarios, allanando así el camino al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Considerando que como consecuencia de ese pacto y el tratado de amistad nazi-soviético del 28 de septiembre, Polonia fue invadida primero por Hitler y dos semanas más tarde por Stalin. Considerando que tras la guerra y la derrota del régimen nazi, algunos países europeos se reconstruyeron, pero otros siguieron sometidos a dictaduras bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética durante medio siglo y continuaron privados de libertad, de soberanía, de dignidad, de derechos humanos y de desarrollo socioeconómico. Considerando que la integración europea ha sido una respuesta a los sufrimientos producidos por dos guerras mundiales y la tiranía nazi que condujo al holocausto y a la expansión de los regímenes comunistas totalitarios, considerando, considerando, la Unión Europea recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la humanidad. Y pide que el 25 de mayo sea declarado Día Internacional de los Héroes contra el totalitarismo. Y yo le pido ahora, señora Davó, que mire a su alrededor. ¿Ve usted algún diputado en esta Cámara que haya osado vestir una prenda con un símbolo nazi? No, ¿verdad? ¿Qué ve aquí? Un ministro de España, un ministro de España con una camiseta de la República Democrática Alemana, los que, entre otras cosas, hacían esto, disparar y asesinar a los que escapaban de ese lugar. Es muy curioso. Ustedes siempre tienen que levantar muros para que nadie escape de sus paraísos. ¿Ha visto usted algún líder de algún partido de aquí bajo un símbolo nazi? ¿Qué es esto? El señor Iglesias bajo la hoz y el martillo. ¿Ha visto algún partido de esta Cámara tuitear a favor del nazismo? No, ¿verdad? Mire esto. ¿Qué ve? Tuits del señor Garzón tuiteando a favor de Lenin. Un concejal de Izquierda Unida hablando de Stalin. Hablando bien de Stalin. Mire, ustedes a menudo hablan de educación. Ustedes. Los que doctrinan y los que se callan una parte de la historia. Los que mienten, como ha hecho usted aquí en esta Cámara, señora Dabó. Por eso lo voy a citar a Escotado. Cito a Escotado. Rusia perdió en la Guerra Civil un millón y medio de personas. En los primeros cinco años del gobierno de Lenin, de hambre y frío, perdió casi 30 millones de personas. Guerra Civil, millón y medio. Muertos por hambre y frío bajo el gobierno de Lenin, 30 millones. Un cuarto de la población. ¿A que no se lo han enseñado en el colegio? Un inciso, señora Dabó. Mire, Pablo Iglesias elogia la capacidad de Lenin para convertir lo imposible en real. Qué gran verdad, señora Dabó. Qué gran verdad. ¿Sabe por qué? Porque parecía imposible matar de hambre y frío a 30 millones de personas. Pero sigue Escotado. ¿Por qué no sabemos esas cosas? Dice. ¿Por qué no sabemos que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, como ustedes, que vivieron desablazos y de lo que les daba su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y frío a tres hijos, a quienes mandaba descalzos a mendigar bajo la nieve mientras él escribía y leía en casa, antes que trabajar en la academia que tenía a dos cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años del dinero de su mamá? Y acaba Escotado. Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. ¿Por qué no nos han enseñado esto en el bachillerato? Señorías, esto es lo que tienen que aprender nuestros hijos para que no se repita la historia y en España.